¡Suscríbete al canal! 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 mi hermana. Quiere enganchar a Saverio y a Clarita que tienen 58.000 años de diferencia. Yo te digo, es hasta más chosa que a Clarita. Ahora, perdóname una cosa, ¿no? Pero vos antes dirá lo de Belén. ¿No bebiste, no tomaste algo con porcentaje de alcohol o algo de ginebrita? No, qué tarado que sos. No, es que no lo puedo creer, Samantha. Encima cuando se lo cuente a Pochi, se muere este muchacho. Bueno, pero hay que decírselo de una. Sí, pero antes tengo que hacer algo. ¿Qué? Hablá con mi hermana. No puede ser que se haya vuelto tan colifa. No, 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 no. ¡Bravo, bravo, bravo! Ay, me estás mirando. Sí, y lo hacías muy bien. Te felicito. En serio, gracias. ¿Te gustaría ser bailarina cuando seas grande? Sí, pero no como las de Colón. Como las que estaba haciendo ahora. ¿Cómo cuáles? Como estas, mirá. Esas que hacen... Ah, danza moderna. Ajá. ¿Querés sentarte? Bueno. Tenía muchas ganas de verte. Qué suerte que viniste. Ya te estaba extrañando. Yo también te extrañaba mucho. Lo que pasa es que no podía venir. ¿Y tu marido cómo anda? Muy bien. Te manda saludos. ¿Y vos cómo andás? Más o menos. ¿Por qué? Porque el señor triste se fue muy lejos. Qué lástima. Era mi mejor amigo. Bueno, si era tu mejor amigo, siempre va a estar con vos. Aunque sea a la distancia. Sí, ¿no? ¿Sabés que antes de irse me dijo algo muy importante? ¿Qué te dijo? Me dijo que mi papá no se olvidó de mí. Y que algún día va a venir a buscarme. ¿Y qué más te dijo? Que si yo no me olvidaba de él y hacía mucha fuerza con el corazón para que mi papá vuelva, lo iba a lograr. Marta, ¿vos creés que el señor triste me mintió? No. Lo que te dijo es cierto. Vos nunca te tenés que olvidar de tu papá. Nunca. ¿Hola? Belén. Te quería hablar por un tema que me preocupa mucho. ¿Qué es? Es por la... Sí, este... Es por Saberio y Clarita. A mí Yamata me contó que vos le escribiste una carta a ella. Sí, vos lo conocés al padrino. Si no le das un poco de cuerda, no se anima a nada. Y, sobre todo, con las mujeres. Sí, Belén, pero en este caso que no hagan nada me parece muy comprensible, ¿o no? No. ¿Por qué va a tener miedo al rechazo? Si además es un hombre que tiene un montón de virtudes. Sí, sí. Yo las virtudes de Saberio no las desconozco. Pero, Belén, pensá en la edad que tiene ese hombre. Piojo, la edad no tiene nada que ver con el amor. Lo más importante es la edad que uno tiene en el corazón. Aparte, no entiendo por qué me salís con todo esto. No, acá el que no entiende soy yo. ¿Cómo es que vos te metés en una cosa así? Belén, estás loca. Escuchame, Belén. Yo te desconozco a vos. No lo puedo creer. Hola, Pochi. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, está bien. Bien, vamos a pasar. Bueno, después hablamos. Yo ahora te tengo que dejar porque vino gente. Chao. ¿Qué le pasa a este chico? ¿Alguna novedad? ¿Eh? No. No, no, no. No pude averiguar nada. Chupa, chupa, chupa con las manos chiquititas. Chupa, chupa, chupa con los pies chiquititas. Chupa, chupa, chupa la cabeza para la cabeza. ¿Ya la vio, Amore? Sí, yo entraba y justo me la encontré. Estuvimos charlando un rato largo. Me imagino que no le habrá dicho nada sobre la adopción, ¿no? No. Ni una palabra. Lo que pasa es que la nena está muy sensible y hay que prepararla primero. Claro. Más todavía después de lo que le pasó con el padre, ¿no? Marta, yo me imagino que usted debe estar un poco sorprendida porque yo primero le negué la existencia del padre. Un poco no. Estoy muy sorprendida. Lo que pasa es que a veces, en algunos casos, es mejor no dar toda la información para no confundir a las partes. Yo no estoy confundida en absoluto. Lo que veo es una tendencia de su parte a que la nena sea adoptada a toda costa. Marta, por favor, no diga eso. Sin embargo, pareciera ser que ese es su único interés. A mí lo que me parece es que a usted le estuvieron llenando la cabeza. Yo hablo por lo que veo. Y lo que veo claramente es que Maru adora a su papá. Y que sería terrible para ella que la forzaran a aceptar a otros padres. Eso lo tengo que decidir yo y los psicólogos que asesoran esta institución. Por mi parte, no necesito ningún tipo de asesoramiento para darme cuenta de que si el padre existe y la nena lo quiere, tienen que estar juntos. Se equivocan. Ese no es un padre cualquiera. Puede ser. Pero yo he decidido no seguir adelante con la adopción de Maru. Está bien. Si quiere, yo le puedo ofrecer otra nena, como Laurita, por ejemplo, que es muy dulce. O Georgina. No, gracias. Por ahora, he decidido esperar un poco. Como quiera, Maru. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Puedes hablar con Matore? Sí. Pobre, está... Está desesperada. ¿Y vos cómo estás? No sé, mi amor. Sinceramente, me encantaría poder ayudarla, pero lo que ella me pide es imposible. ¿Por eso estás tan mal? Sí. Me pasa que, por un lado, estoy feliz porque sé que voy a tener un hijo y eso me pone contento, pero... Pero, por otro lado, pienso que... Que la madre de mi hijo va a ser... No va a ser mi mujer, no... No va a ser la persona que yo realmente amo. Pero lo vas a querer igual, ¿no? Sí, por supuesto. Me voy a querer con lo cual. ¿Ves? Por estas cosas es que yo te amo. Por estas cosas es que yo te amo.